Sean bienvenidos amigos a un nuevo video, el día de ahora estaremos en un lugar super genial Pero antes de todo quiero saludar a algunos amigos que tengo pendientes en la lista de saludos Aventuras en Colorado USA, saludos amigos a todos ustedes, están haciendo muy buen trabajo También a Pitbull que es de México, saludos bro, gracias por apoyarnos también A Camila y Josué, gracias por el apoyo amigos míos El día de ahora vamos a ir a un lugar super genial, es aquí en Chalatenango en El Salvador Espero que les guste y disfruten mucho, son las mejores montañas del Salvador amigos Y de hecho son las más altas, estamos hablando de alrededor de 2700 metros de altura sobre el nivel del mar Así que vamos acompáñenme, les voy a dejar unas imágenes super impresionantes Espero que puedan disfrutar el video porque estas son las montañas más geniales que hay en El Salvador amigos Y eso es en el departamento de Chalatenango, un lugar super cool Así que démosle con todo ¡Suscríbete al canal! 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 Sin duda walkers Este es un lugar muy bonito de Chalatenango Es la montaña más alta de El Salvador Y está ubicada en este departamento Super genial Donde la naturaleza se puede apreciar De una manera super épica Les invito a que puedan visitar este lugar Porque es muy bonito Y además de eso pueden comprar Muchas verduras agricultores de la zona y así ayudan en su economía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!